hola hola familia de youtube espero que estén muy bien gracias por estar aquí el día de hoy les comparto cuatro bonitas manualidades y espero que les guste comenzamos la primera reciclando esta botella que viene con suavizante y trabajaremos con la parte baja para el pegado estaré ocupando silicona líquida y comenzaré aplicando desde la parte de afuera más o menos desde esta altura esparcimos muy bien el pegamento para luego comenzar con el forrado emplearé esta tela muy bonita para cubrir todo el envase comenzamos pegándolo desde afuera seguidamente aplicaremos el pegamento en la parte interna y también forramos la parte de adentro hay que tener mucho cuidado de que la tela no quede arrugada es decir tratemos de que nos quede lo más bonito posible para que este trabajo se vea bien presentable otra recomendación es que no apliquen bastante pegamento porque eso transparenta un poco la tela dejando algunas manchitas aquí recorte un pedazo de cartón que debe tener la medida de la base y lo estoy cubriendo por un lado con paño lenzi también lo puedes hacer con la misma tela que ya estuviste ocupando esta pieza se lo vamos a pegar en la parte de adentro ahora para la parte de afuera voy a ocupar esta tela que es como no sé muy bien el nombre pero es un material grueso y lo que estuve haciendo aquí es aprovechar el diseño del envase recortaré lo que marqué y luego lo vamos a pegar vean me encanta darle forma aprovechando el diseño del envase y lo mismo hacemos en el otro lado centramos muy bien y recortamos esta partecita como en media luna ahora sí pegamos la tela en el espacio que corresponde algo muy importante amigas si les gusta este tipo de manualidades les gusta este tipo de decoraciones no olviden presionar dedito arriba en este vídeo de esa manera yo puedo definir qué tipo de contenido les gusta que les comparta en nuestro canal y así poder preparar los próximos vídeos consideren dejar sobrante de tela en la parte baja a este excedente le hacemos unos pequeños recortes para poder doblar y pegárselo en la base finalizamos de cubrir el envase pegando este pedazo de pañol en sí en la base y ahora comenzaré con los detalles decorativos voy a pegar este cordón o soga en color cremita en toda esta división de materiales voy a hacer un alto para pegar este retazo de tela justamente en donde tenemos esta pequeña imperfección y a la vez también es parte como un detalle decorativo ya que se formará como una orejita y lo cual me encanta para que esta canastita se vea diferente ya que hemos hecho esto voy a continuar pegando una tira más de este cordón y vean así es como nos va quedando finalmente le adjuntaré un aplique de madera con la palabra love y dos florecitas recuerden que la en los detalles finales es completamente a gusto de cada quien bueno pues aquí tenemos finalmente el resultado la verdad me encantó la combinación de colores combinaron muy bien y esta canastita es multifuncional y lo puedes utilizar en cualquier espacio donde necesites organizar para la idea número 2 vamos a transformar esta botella de vidrio y lo que voy a hacer primeramente es pintárselo de color rosado aquí tenemos esta pintura acrílica y una esponjita vamos a hacer unos toquecitos y posiblemente le vayamos a dar dos o tres capas de esta pintura lo importante es que quede bien pintada ya que pintamos por aquí está lo siguiente que voy a ocupar son estos craquelados de un papel súper resistente tengo varios diseños y son de la papelería station eripal si les interesa este tipo de materiales los enlaces les voy a dejar en la descripción del vídeo para el pegado emplearé pegamento blanco lo esparcimos muy bien en este espacio y luego pegamos el diseño me encanta vean parece como blonda y es un papel súper resistente aquí lo estoy sellando con pegamento y la verdad queda súper 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 bonito hay muchos diseños muchos estilos de trabajos que podemos hacer con este tipo de craquelado bueno aquí tengo un pedazo de tela de peluche y este pedazo se lo voy a pegar en la parte baja para cubrir el resto de botella que no hemos pintado aquí voy a comenzar pegando unas florecitas pequeñas al inicio lo estuve pegando en todo el contorno del papel como pueden ver pero luego cambié de idea en este centro pegaré unos corazoncitos y la parte blanca del papel no me gusta que se vea así como vacía entonces voy a colocarle unos lunares en color rosado para que combine con la botella y vean aquí estoy modificando la decoración entonces voy a pegar las florecitas en los costados también le voy a colocar unas hojitas eso pasa cuando las ideas son de momento y siempre me sucede que yo inicio con una idea en mente y termino haciendo otra manualidad de la que yo pensaba y la verdad está quedando mucho mejor de lo que yo había pensado me encantó esa modificación aquí tengo esta cinta se lo voy a colocar en el cuello de la botella para darle un poquito más de diseño un lacito de la misma cinta voy a pegarlo aquí y cubriré la boca de la botella con este corcho lo último que estuve haciendo es agregarle unos lunares blancos a toda esa parte de color rosado los lunares a mí me encantan así que los estuve haciendo pero es completamente opcional sinceramente me super encantó la decoración de esta botella los colores los accesorios decorativos y ese toque de la tela de peluche hace que se vea muy diferente y original lo pueden utilizar quizá para decorar una fiesta de 15 años un baby shower una boda simplemente lo personalizan con los colores que necesiten o que más les guste para la idea número 3 voy a decorar esta lata que la tengo previamente pintada desde hace tiempo la he pintado de color blanco porque pensaba hacerle decoupage pero luego se me ocurrió otra idea entonces empezaré aplicando silicona líquida en todo este contorno esparcimos muy bien de inmediato pegamos la tela desde afuera para cubrir toda la parte de adentro aprovecho por aquí para agradecerles a todas las personitas que se han suscrito últimamente a nuestro canal y también les doy una cordial bienvenida a janel ideas a todos ustedes que siempre están allí con su hermoso apoyo también les agradezco y les mando un fuerte abrazo muy bien luego de eso vamos a recortar un pedazo circular de cartón que tenga la medida de la base y también lo vamos a forrar con un pedazo de tela sin embargo la tela también lo pueden pegar directamente hacia la lata pero a mí me gustó mucho más esta forma aplicamos pegamento y se lo pegamos en la base la parte de afuera lo voy a recubrir con este cordón de algodón pueden utilizar soga de chute trapillo cualquier material o inclusive lo puedes dejar así como está pintado pero para el siguiente paso yo necesitaba pegar aquí este tipo de materiales para que quede bien seguro ya que más adelante voy a ponerle unas patitas de madera aquí tengo las patitas de madera que voy a ocupar si no tienes madera puedes recortar pedacitos de tubo de cartón los voy a pintar con esta pintura acrílica en color palo rosa para que tome juego con la lata ya que secaron por aquí las tengo antes de pegarse los voy primero a cubrir esta pequeña imperfección con un pedacito más de tela y aparte que le da un detalle diferente tal y como pueden ver ahora sí le agregamos o pegamos las patitas y no se preocupen porque el silicón caliente en la soga de algodón y en la madera pega muy bien aquí tratemos de pegar la otra patita calculando la misma distancia para ambos lados la base de acá si ustedes quieren lo pueden cubrir pero como la lata ya estaba pintada voy a dejarlo tal y como está si tienen algún otro material para la parte interna lo pueden colocar pero bueno yo lo estuve dejando tal y como pueden ver esta manualidad es diferente y los colores me encantan se ven bien femeninos perfecta para organizar por ejemplo podemos colocar aquí los perfumes quizá los esmaltes de uñas o cualquier cosita que nosotras las mujeres siempre tenemos en el tocador es una idea muy práctica y decorativa para la última manualidad voy a reutilizar este pedazo de madera que estaría midiendo 20 por 30 centímetros aproximadamente como siempre ocuparé esta pintura tizada y pintaré toda la pieza de color blanco yo pinté los dos lados de la madera pero si ustedes quieren solamente pueden pintar uno de los lados porque el otro lado lo estaré cubriendo con esta tela de peluche pueden ocupar cualquier tipo de tela lo importante es que sea suavecita porque lo vamos a emplear como joyero el excedente lo vamos a doblar usaré esta cinta en color palo rosa es una cinta satinada para agregarle los detalles decorativos aquí tengo cuentas de madera me hubiese encantado que sean de color palo rosa pero estas son rosaditas lo que voy a hacer entonces es introducirlo por este pedazo de hilo voy a colocar 12 dividiéndolos 6 para un lado y 6 para el otro lado ahora este pedazo de hilo se lo pegamos en la parte de atrás esto es en caso vayan a usarlo esta manualidad así que vaya colgada en la pared si lo van a utilizar en una mesita o en una repisa no es necesario este paso así nos estuvo quedando aquí tengo estos chinchetas o apliques no sé cómo ustedes lo llamen son muy bonitos y tienen la punta de acrílico también son de la papelería station aripal si les interesa también les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y se los voy a clavar en la madera estuve añadiendo 5 de estos clips en la parte de arriba y 5 en la parte baja por supuesto que lo pueden llenar toda la madera con estos clavitos o chinchetas pero de momento lo estuve dejando así por aquí voy a decorar con un lacito de cinta y finalmente también decidí pegar una cinta más en la parte baja parece como una cajita de regalo de esta manera finalizamos con la cuarta manualidad es una idea muy delicada elegante y muy útil como ven en la parte superior podemos organizar los collares o ese tipo de accesorios que utilizamos y en la parte baja vamos a organizar los anillos que eso sí me encantan de esta manera nos estaría quedando y como ya les decía lo pueden colgar en una pared o en algún espacio o también lo pueden utilizar sobre una mesa y bien amigas y amigos estas fueron las cuatro ideas que les preparé con muchísimo cariño y espero que les haya gustado si es así me encantaría que presionen dedito arriba en este vídeo y también que me compartan sus opiniones ahora sí me despido les mando un gran abrazo gracias por su apoyo y conmigo será hasta un próximo vídeo chau chau